Enamorando Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Los tambores se quejaban Y la gaita sollozaba Los tambores se quejaban Y la gaita sollozaba Y un negro que lo escuchaba Y un negro que lo escuchaba Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Y conquistando corazones ¡Anda! Música Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Sincronización Andrea Oroz